¿Silvia Pinal recurriría a la eutanasia? Esto se conoce. Un video le está dando la vuelta al TikTok y este asegura que la familia de Silvia Pinal decidió practicarle eutanasia. ¿Es verdad? Los usuarios en las redes sociales se han mostrado alterados por un video que circula en TikTok, en donde se informa que la reconocida actriz del cine de oro mexicano Silvia Pinal se someterá a un proceso de eutanasia. Aseguran que la noticia se dio por la hija de la actriz, específicamente Silvia Pazquel. Asimismo, menciona que Alejandra Guzmán lamenta tal decisión. Además, en el mismo videoclip comentan que la decisión se lleva a cabo por una infección estomacal y fuertes dolores en las articulaciones, por lo que la Pinal se convertiría en la primera mexicana en practicar el mencionado procedimiento. Por otro lado, la eutanasia, junto con el suicidio, asimismo son prohibidos en México. Pero la verdad, amigos, de todo esto es que es una información falsa, pertenece a un fake news. Pues ni la hija mayor de Silvia Pinal ni Alejandra Guzmán han emitido un comunicado oficial acerca de lo mencionado en el tal video. Asimismo, la última actividad en el Instagram de Pazquel con respecto a su madre es una publicación del día 30 de agosto y en esta agradece el amor de su madre. Por otro lado, una de las últimas noticias aún respecto a la actriz mexicana fue a su reconocimiento en los estudios churubusco-azteca, quien colocaron el nombre de la diva de México en uno de sus edificios. Las fake news pueden ser creadas con fines lucrativos, aprovechando la viralidad del contenido sensacionalista para obtener ingresos publicitarios o aumentar la influencia de ciertos perfiles en línea. Así es que ya sabemos que no debemos confiar en las primeras notas que salgan a la luz ahorita en tantos medios como lo es TikTok y YouTube. Hay que estar siempre bien informados. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión, esperando haya sido completamente de tu agrado y la hayas disfrutado tanto como yo. Quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de las mejores historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao. Gracias, hasta la próxima.